Háblame de tu experiencia en Cuba. Tuve una experiencia muy... Tuve una experiencia que cambió mi vida mucho, mucho. Yo soy de Florida, yo soy de aquí mismo, del sur de Florida, donde los cubanos, como ustedes acaban de ver, dicen muchas mentiras y las dicen muy agresivas. De Cuba, de Fidel, de las personas. Acabo de oír a alguien en español decir que ningún cubano quiere trabajar. Y mentira. Los cubanos trabajan muy duro y les encanta su país, y les encanta a sus líderes, les encanta la revolución, y hacen todo posible para mantener la revolución, para seguir como una persona y tienen mucho... ¿Tu primer viaje a Cuba? Ese es mi primer viaje a Cuba. ¿Te gustó? Me encantó. ¿Qué te pareció Cuba, Santiago Espíritu? Es una pata muy, muy bonita, que hasta ahorita estoy como que... Muy en el aire, muy emocionada. Sí, y que no puedo creer que regresé a este país y que es tan diferente y que es malo. Acabo de ver cómo las personas se comportan aquí. Sí, acaba de presenciar ahí un grupo de cubanos a patria, gritando patria y líder. Que no tienen la fe en la patria, que abandonaron su patria. O sea, no como los restos de los cubanos que todavía siguen en Cuba defendiendo la revolución y defendiendo a Pidel y defendiendo su país, su patria. Me alegra que tengas esa bonita experiencia. Gracias, y muchas gracias por dejarme visitar mi experiencia. Como les dije, fue un... Me cambió mi vida, de verdad. Y estoy emocionada de llegar a Florida, a seguir hablando de la verdad, a seguir combatiendo personas así, y diciéndoles que no, que ellos no saben lo que está pasando en verdad. Bueno, que tengan buena noche. Gracias, a ser también.